Yeah, ja, esto es una voz, en rosa blanca, que pasa Y la historia, siempre han existido modas, ideologías, corrientes de pensamiento, pajes, pocas La existencia es tan rica e infinita, que en la tierra hay percepciones como gente que la habita De vez en cuando una de esas percepciones, se cree que es la única y no ve otro punto de vista Y esta va por esas exageraciones, especialmente pa' una, la espiritualista Fluye, que en verdad significa huye, porque siente que se destruye, si es que piensa en distinto que él Baja su espiritual, va por toda la vida haciendo proselitismo, ideológico, aunque lógico No sea consigo mismo, coherente, la gente eventualmente se abre De su camino porque no quieren que el mal les hable Tanto, se tira un pedo y huele a palo santo Ven siempre los errores de otros, los de él no tanto Noto que es como un encanto, una droga que tiene a la gente creyendo que son iluminados Y si creo que yo siempre tengo la razón, y me vale verga cualquier otra percepción Hablo mucho, no escucho, ni lucho por lo que creo, entonces soy Baja su espiritual Y si creo que yo siempre tengo la razón, y me vale verga cualquier otra percepción Hablo mucho, no escucho, ni lucho por lo que creo, entonces soy Baja su espiritual A veces que tomarse la vida un poco, pero el que se cree muy humilde es el que tiene más ego Ese discurso moralista me lo paso por los huevos, hablan de estar conectados Será por Facebook, no confunda espiritualidad con espiritualismo Pasividad con pasivismo, mi hijo no es lo mismo No me intenten cambiar, yo vine a hacer terrorismo A los más poderosos, mientras tú estás de turismo Me dice que no contribuya a la división Me dice que sea uno con la tierra Vaya zona de confort, como así no somos uno con todos los seres que ahora mismo están en guerra No digo que tengas que ser como yo, digo que respetas, que no soy como tú Como digo yo, no te iluminas fantaseando luz y no siendo consciente Lo oscuro en tu interior, tenemos roles diferentes Entre la gente, no conviertas ni te mientas Creyendo que todos deben ser igual La existencia se mantiene gracias al balance En el presente perteneces a una vida con diversidad dual Y si creo que yo siempre tengo la razón Y me vale verga cualquier otra percepción Hablo mucho, no escucho, ni lucho por lo que creo Entonces soy Más razón espiritual Y si creo que yo siempre tengo la razón Y me vale verga cualquier otra percepción Hablo mucho, no escucho, ni lucho por lo que creo Entonces soy Más razón espiritual Y si creo que yo siempre tengo la razón Y me vale verga cualquier otra percepción Hablo mucho, no escucho ni lucho por lo que creo Entonces soy Bajazo espiritual Y si creo que yo siempre tengo la razón Y me vale verga cualquier otra percepción Hablo mucho, no escucho ni lucho por lo que creo Entonces soy Bajazo espiritual